torta con los colores de boca torta con el número 50 arriba torta con souvenir de botella esto no tiene nada que ver porque sea hincha de boca o sea borrachín no tiene nada que ver porque este es un amigo empezó a llegar la gente porque era sorpresa entonces empezó a llegar los veíamos a Zapallito, a Peludo Di Julio las sobrinas de Juan Gallo y bueno estaban todos preparaditos y hasta después empezó a poner todo oscurito, mirá como estaba la parrilla mirá Sosita, me falta Andrés, Andrés vení acá hermano mío, hermano mío mirá, el ingreso che, no quería entrar porque decían que era el cumpleaños 15 mirá como entró entró y empezó a saludar hasta ahí venía todo bien se encuentra con el nene empieza a saludarlo hasta ahí viene todo bárbaro la señora que lo da un besón después Panchito un amigazo y empezó de a poco emocionarse de a poco de a poco con su hermano el colo Juancito que recibía el saludo de la sobrina el de Peludo Di Julio Chimango Di Lucía mirá, 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 mirá hasta que se encontró con este señor que hacía 11 años que no se veía en ese encuentro fue donde se terminó el hombre Tito Vicente el nene el abrazo con él abrazo querido y esta señora también que vino de Carmen de Areco al cumpleaños Juan terrible bueno se emocionó mucho Juan un gran tipo que hemos compartido varios gancias se me emocionó el hombre cuando pensaba iba a comer un asado nada más lo de Roberto se encontró con esta fiesta a la pasada mirá, mirá estos eran los patovica no, no, no estos eran los patovica no, Angelito y Lemito no, no no es que no se vayan a hacer el loco porque sabe que no nada, se enojan esos dos son más malos que una araña mirá el otro loco le digo, vos no salí le digo, ¿cómo te llamás? no me acuerdo con el primer nombre y el segundo César ah, bueno, entonces entrá porque se te llamaba igual que yo le digo que bueno acá vemos toda la gente amiga que vino a compartir esta este cumpleaños sorpresa ya Juancito un abrazo y gracias por hacerme compartir esta esta fiesta tan linda tan emotiva tan divertida ¿ven cómo están todos pero el hijo? ya, vamos el compañero Di Julio hoy lo saludamos al compañero Peludo Di Julio Tito Vicente que me conoce de chiquito a mí con la señora esposa el colo amigo mío manito y se va a montar de billetes y arrancamos por su billete nosotros no andamos con cosas chicas mirá, mirá le da vergüenza le da vergüenza mirá, le da vergüenza chicos chicos hola chicas mirá acá tengo que hacer qué era que tenía que decir bueno che qué pasa Panchito ahí con la nena mirá mirá epa 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 tenía miedo que el novio la diera ahí está Normita que aprovechamos para mandarle un saludo grande también para la señora ahí está la señora Zappa también ahí está la señora Juan ahí está el nene toda la gente que vino y bueno nosotros tuvimos que filmar a esta chica que bailaba danza árabe en cualquier momento viene un desafío Zapallito versus esta chica bailando árabe cuál de los dos se mueve mejor te digo yo le pongo ficha a esta chica porque sinceramente baila hermosísimo que no me acuerdo tiene un nombre raro pero bueno las felicitaciones porque baila bárbaro gracias